Hasta la cárcel, el Inca en Quito llegó Luigi García, abogado defensor de Daniel Salcedo, quien rindió su versión en uno de los procesos que se le siguen, el de presunto lavado de activos. García manifestó lo que su defendido declaró. Primero va a mencionar que es propietario de 11 empresas y que ninguna de esas empresas ha contratado con el Estado de Insumos Médicos. García sostuvo que su defendido no recibe privilegios en el centro de detención, esto en referencia a un tuit del político Andrés Páez. Daniel Salcedo tiene prohibida la visita de sus familiares. Única y exclusivamente la defensa técnica puede acceder a Daniel Salcedo y no tiene privilegios al interior de este centro. Sobre el origen de los recursos de los que Salcedo es dueño, dijo lo siguiente. Transparentar el origen ilícito de los recursos y los bienes del señor Daniel Salcedo. A Salcedo se le siguen varios procesos. Nosotros nos defendemos de un plexo de delitos, llámese peculado, lavado de activos, asociación ilícita y fraude procesal. Sobre si Daniel Salcedo puede ser visto como un delator, el abogado García dijo que no. No se convierte en delator, él está proporcionando información importante para su defensa técnica, porque nosotros manejamos la defensa desde el estatus de inocencia. Y sobre una cooperación eficaz, manifestó. No se descarta sobre temas que estén dentro del marco y dentro de la esfera del conocimiento de Daniel Salcedo. Ante la pregunta sobre la presunta pérdida de memoria de Salcedo, el abogado contestó de manera contundente. Nunca la ha perdido, eso lo sabe la prensa y lo sabe todo el país. García asegura que Salcedo no se acoge al silencio, colabora con Fiscalía en todos los procesos. En cada uno de ellos estamos colaborando con la Fiscalía, proporcionando las versiones. Daniel Salcedo no se acoge al derecho del silencio en ninguno de los procesos en materia de la investigación. Para Última Hora Ecuador, Oscar Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!